Hola a todos, bienvenidos a una nueva temporada de Comic XT Hoy compararemos un grande del anime, Ranma y Medio Estaremos comparando la serie original de 1993 y la nueva adaptación del 2024 Explicaremos como esta historia de romance y comedia ha ido evolucionando a lo largo de los años Comencemos Tengo que poder Anoche Ranma dijo en su sueño Akane, te amo La serie de 1993 fue parte de la época dorada del anime Cuando la animación japonesa comenzó a ser popular en todo el mundo Era un fenómeno cultural en su momento Sus situaciones cómicas y temas adolescentes conectaban con todo el mundo Era único La transformación de Ranma y cómo abordaban la identidad me intrigaba Era más que solo una comedia Hablemos de la animación La serie de 1993 tenía su propio encanto con una estética clásica Pero la versión de 2024 lleva la animación a otro nivel Con líneas más suaves y colores más vivos La mejora en los efectos visuales es evidente La animación moderna se siente más fluida Aunque hay algo en especial en el estilo clásico de los noventas que a veces extraño Ambas tienen su mérito Me encanta como la nueva serie captura expresiones más sutiles En cuanto a la evolución de los personajes La serie de 1993 tenía arcos bien definidos Pero en los personajes secundarios Como Akane y Shambhu Tienen más transfondo y motivaciones claras Personajes que se sienten más reales Han hecho un gran trabajo modernizando sus historias A veces sin embargo añoro la simplicidad de la narrativa original Menos también puede ser más La versión de 1993 se centraba en la comedia romántica y la amistad Pero la nueva adaptación se atreve a incluir temas sociales contemporáneos Como la diversidad y la inclusión Es un gran paso ver estos temas reflejados en un clásico Es importante para atraer nueva generación Aunque puede ser un reto para algunos fans originales Es necesario adaptarse a los tiempos Estas representaciones son cruciales hoy en día Y pueden ayudar a que Ranma y medio sea relevante para un público más amplio Uno de los puntos más fuertes de Ranma siempre ha sido la comedia romántica La dinámica entre Ranma y Akane es divertida y torpe ¿Cómo han evolucionado sus interacciones? Me encanta cuando intentan ocultar sus sentimientos Pero siempre terminan haciendo algo ridículo Y no podemos olvidar a Ryoga Cuya frustración siempre provoca risas Han profundizado en el carácter de Ryoga en la nueva serie Haciendo más que un solo alivio cómico Ahora es momento de dar nuestras opiniones ¿Cuál versión prefieres? Ambas son geniales por diferentes razones Nostalgia versus innovación Me inclino más hacia la versión del 2024 Pero la original siempre tendrá un lugar especial Hoy hemos discutido la evolución de Ranma y medio de 1993 a 2024 Ambas versiones tienen su magia y nos han dado mucho de qué hablar Los invitamos a ver ambas series y compartir sus opiniones en los comentarios Gracias por acompañarnos No olviden darle me gusta y suscribirse para más contenido Y síganos en nuestras redes sociales Esto ha sido todo por el episodio de hoy Nos vemos en un próximo capítulo de Comic XD ¡Hasta pronto! Hoy compararemos un grande del anime Ranma y medio Hablaremos sobre la... Tres, dos... ¿Qué? ¿Qué pasó? Tú dijiste que yo estaba empezando El transformo Tranquilo, tranquilo, tranquilo Él es donde dice la transformación Tres No me muevo ¿Todo lo puedo hacer? Ahí puede ser un corte Tres, dos, uno Yo no sé español En la nueva serie Haciendo un solo alivio ¿Qué? Perdón, pero no te me... Al profundo Yo tampoco me entendí Interacción con lingüística Bíjula Cuarta, cuarta No me diga así ¿Cuál es tu nombre? Dayanita Pero lo original siempre tendrá... Gracias Nos vemos en un próximo capítulo De Comic XD Hasta pronto... ¿Por qué está diciendo así? ¿Ah? Sí que no, sí, no es... Es que está... Sí, es en nuestras redes sociales O sea, vamos, más rápido Pero un poquito nomás Porque después se va mucho Tomárez Que se va mucho No, no te ve mucho No, no te ve mucho No, no te ve mucho Y ahí Un poquito Hoy Te va mucho Gracias.